Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría, y no hay niño que antes o después no pase por ella a lo largo de la infancia. Parece razonable que un padre o una madre que no se ha enfrentado nunca a esta situación se asuste y no sepa cómo actuar, la primera vez que su hijo le sube la fiebre, deja de jugar o solo quiere dormir. En la mayoría de los casos, esas fiebres estarán provocadas por una infección banal que no requiere de más cuidados que de un antitérmico para mejorar el estado general y de muchos mimos de sus padres. Pero entonces os preguntaréis, ¿a qué se debe la fiebre? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando a los niños les sube la temperatura? ¿Es malo si la fiebre sube mucho o, por el contrario, tarda mucho tiempo en bajar? ¿Y qué es lo que hay que vigilar cuando un niño tiene fiebre? Os invitamos a repasar con nosotros uno de los síntomas que más quebraderos de cabeza os provoca y que a buen seguro visitará a vuestros hijos varias veces durante la infancia. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa. ¡Comenzamos! Bueno, Elena, creo que hemos elegido para este segundo episodio una de las cosas más importantes que todos los padres deberían aprender para saber manejarla a lo largo de la infancia, ¿no? Sí, es que la fiebre, la primera vez que aparece por casa, a veces tarda más en aparecer, simplemente los primeros meses de la escuela infantil, a los 2-3 años, algunos niños antes, y a veces pues en niños más pequeñitos, cuando sus hermanos mayores por primera vez empiezan la escuela infantil y tienen por primera vez fiebre. ¿Y esto, Gonzalo, por qué ocurre? Bueno, la mayoría de las veces que un niño va a tener fiebre es debido a una infección, ¿vale? También luego, pues a lo mejor, que decías, cuando tienen los niños fiebre por primera vez, pues coincidirá muchas veces con esas primeras vacunas a los 2 o 4 meses, pero fuera de eso, cuando un niño tiene fiebre, el 99,99% de las veces lo que va a tener es una infección. Ya veremos si es un virus o es una bacteria, pero es una infección. Y lo que ocurre en una infección es que el cuerpo, ¿no?, nuestras defensas, se tienen que defender contra el bicho que la está provocando. Y en esa defensa, una de las cosas que hacen los leucocitos, que son las células de la sangre que nos defienden de las infecciones, es segregar una serie de productos para destruir a los patógenos, ¿no?, que son las citoquinas. Los patógenos son los microorganismos, claro, eso es. Entonces, esas citoquinas se van degradando y una de las cosas que produce el cuerpo son prostaglandinas, que le dicen al hipotálamo, que es una cosa que tenemos en el cerebro, que es donde está el centro que regula la temperatura corporal, que en vez de que esté a 36 grados y medio, por ejemplo, se suba a 38, a 39, ¿no?, que ascienda la temperatura. Claro, y el cuerpo, pues, es muy inteligente, ¿no?, y tiene unos mecanismos para generar calor, y entonces nos ponemos a tiritar, se nos ponen las manos frías, incluso, pues, los labios a veces se pueden poner un poco de color morado, ¿no?, porque está intentando llevar todo el aumento de la temperatura al centro del cuerpo, pues, para subir a la nueva temperatura objetivo, que, por ejemplo, es 39, ¿no? Sí. Por tanto, la fiebre ocurre como una parte normal de una infección. De hecho, es parte de las defensas de nuestro cuerpo, ¿no? A ver, no por los niños van a tener fiebre, van a conseguir vencer solo con esa infección. O se van a curar antes. Pero sí que es verdad que la fiebre se ha demostrado que la hace el cuerpo, porque se ve que los virus se reproducen peor, que las bacterias se reproducen peor, o sea, que es una primera línea de defensa contra las infecciones. La fiebre no es mala, sino que nos ayuda a defendernos. Claro, el problema que produce, fundamentalmente, es que da mucho malestar. Todos, cuando notamos el aumento de temperatura, pues, nos duele la cabeza, nos duelen los músculos, o sentimos que necesitamos descansar, ¿no? Ya lo has explicado antes muy bien que la mayoría, la mayor parte de las veces, va a ser provocada por una infección, ¿no? Y de estas infecciones, pues, las más frecuentes y, por suerte, las más banales, van a ser las infecciones por los virus. Pero es verdad que a veces ocurre también por otro tipo de microorganismos, como, por ejemplo, son las bacterias, ¿verdad? Sí, efectivamente. También, si lo ponemos en porcentajes, cuando un niño tiene una infección, el 99% de las veces va a ser un virus, ¿no? Que es lo que decimos mucho los pediatras. Vemos a un niño con fiebre, con su tos, con sus mocos, con lo que sea, lo que tiene es un virus. Parece que no requiere de ningún estudio. Eso es. Porque la mayoría de las veces es así. Porque realmente lo que hacemos los pediatras es diferenciar en esos niños que vemos con fiebre quiénes seguramente tienen un virus o cuáles pueden estar provocados por una bacteria, porque en ocasiones, porque no todas, muchas veces las infecciones por una bacteria precisan de tratamiento antibiótico. Claro, y además aquí juega un papel muy importante la inmunidad de los niños, ¿no? La inmunidad se tiene que entrenar y durante los dos primeros años de vida está mucho más desentrenada, es mucho más inmadura que por encima de esta edad. Y sobre todo por debajo de los tres meses. Entonces, por ello, cuando aparece fiebre, sobre todo si no se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, claramente no nos parece un catarro, pues a menor edad más nos preocupa y más probabilidad es de que la infección sea por una bacteria, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros tenemos muy claros los pediatras en los protocolos, ¿no? Sabemos, vemos cómo está el niño, lo fundamental, cómo es el estado general, cuánta es la fiebre, cuánto tiempo lleva de fiebre y qué edad tiene el niño para poder tomar decisiones. Mira, fíjate si eso de los protocolos es interesante, que eso muchas veces los padres no lo saben, porque se les decimos que tienen que hacer una cosa u otra, pero los pediatras nos basamos en protocolos, ¿no? El protocolo de la fiebre sin foco, es decir, cuando vemos a un niño que solo tiene fiebre, que los padres no nos cuentan otros síntomas y que en la exploración no podemos diferenciar a qué se debe, diferencia mucho a los niños por debajo de tres meses que por encima de tres meses. Y eso es por estadística, porque por debajo de los tres meses, cuando un niño tiene una fiebre sin foco, un 5% de las veces lo que va a tener es una infección por una bacteria. Claro, incluso llega hasta un 10%. Por debajo del mes. Uno de cada diez niños. Fíjate, entre comillas, que lotería. O sea, si uno de cada diez niños por debajo del mes tiene una infección que necesita antibiótico, pues obviamente a esos niños siempre, siempre, siempre les vamos a decir que se tienen que ir al hospital, va a haber que hacerles pruebas, seguramente una analítica y un examen de orina, para diferenciar realmente si esos niños lo que tienen es una infección por un virus o una bacteria. Claro, y esto es muy importante, ¿no? Por ello, en general, por encima de dos años y sobre todo por encima de cinco años, cuando necesitamos ver cómo está el niño, si es un niño que está perfectamente vacunado, es decir, que las infecciones que son prevenibles a través de las vacunas, en principio, están cubiertas, y vemos un niño que está bien, pues decimos, bueno, pues a lo mejor no sabemos por qué en este momento tiene fiebre, pero sabemos que este niño puede esperar, porque más adelante veremos en qué acaba esto y probablemente podremos llegar a la conclusión de que ha sido un virus. A veces pasan los días y la conclusión es otra, pero bueno, para eso estamos los pediatras, para revaluar siempre la situación, ¿no? Eso es lo que iba a decir, ¿no? Hay muchas veces que en la consulta nos dicen, ¿pero qué es lo que ha tenido el niño? ¿Pero qué es lo que está teniendo? Y suena un poco mal decirlo así, pero a los pediatras nos da un poco igual lo que tenga el niño, o sea, poner el nombre y apellidos de la infección que está provocando esa fiebre. Lo que queremos diferenciar claramente es que esa fiebre que ha empezado el niño no pueda ser por una apendicitis, que vamos a tener que mandar al niño al hospital para que le operen, o que a lo mejor tengamos una sospecha de que puede ser por una neumonía, que sí que va a requerir el tratamiento antibiótico. O sea, realmente lo que hacemos los pediatras cuando vemos a un niño con fiebre es diferenciar la paja del grano para saber lo que realmente es importante. A este punto decir que paja es la mayoría de las veces y granos hay muy pocos, ¿no? Eso es. Entonces, una de las cosas que también preocupa mucho es, pero a mí me dicen, pero Elena, es que tiene 39,5 y no le baja. Bueno, el grado de la fiebre realmente no nos indica mayor o menor gravedad. Sobre todo cuando se encuentra por debajo de los 40,5 grados, que es la gran mayoría de las veces. Muy pocas veces nos vamos a encontrar unos padres que nos digan, es que tiene 41. A veces ocurre, pero es muy poco habitual. Por ello, que la fiebre sea más alta o menos alta, o que tarde más en bajar, o que los picos sean más continuados, pues no nos indica mayor o menor gravedad del proceso. Y eso es una cosa que todos los que nos estéis escuchando debéis entender bien que lo importante es los síntomas que acompañan a la fiebre. A veces, en los estadios iniciales de la fiebre, tampoco hay síntomas, pero bueno, lo importante es cómo está el niño, su estado vacunal y la edad que tiene, y no tanto el grado de la fiebre. Fíjate si esto es importante. Yo creo que con la experiencia que vamos ganando a medida que trabajamos, yo cuando empecé la residencia o cuando empezaba a trabajar, escribía muy exactamente lo que describían los padres. Pues empezó con fiebre hace tres días, el grado máximo de temperatura ha sido tal, le ha ido bajando cada tantas horas, y yo ya he decidido que esto no lo hago. Esto no lo hago. Porque quiero reforzar en los padres que no es tan importante ni el grado máximo de temperatura, ni si ha subido, si ha bajado, lo que nos va a importar realmente es el estado general del niño, que es lo que va a marcar realmente la gravedad que tiene la infección. Yo eso lo digo ahora muchas veces a los padres. Prefiero ver a un niño que me dicen que ha tenido 40 de fiebre, pero que cuando entra a la consulta está corriendo y se sube a la camilla de un salto, que a lo mejor el que solo ha llegado a 38 y le ha bajado bien, pero está súper tirado, le han empezado a salir unas manchitas por la piel que no me gustan, que luego veremos qué son. Eso es lo que realmente hay que vigilar, el estado general. Y los signos de alarma que más adelante vamos a decir. Lo más habitual es que al final la fiebre, si no hemos detectado que sea una bacteria que hay que tratar con antibiótico o incluso si no hemos puesto un tratamiento antibiótico, es que las cosas vayan bien y en 3-4 días ese proceso al final sepamos que es un catarro, es una diarrea y que acabe pasando porque los virus tienden a curarse solos. ¿Pedí consejo? La forma más fiable de medir la temperatura de un niño es con un termómetro digital de axila. Quizás sea un poco más engorroso que utilizar los termómetros modernos a través de infrarrojos, pero los de axila nos darán una medida más acertada de cuánta fiebre real tiene el niño. Bueno, si ya hemos dicho que lo importante de la fiebre no es tanto el grado sino el estado general del niño y además hemos dicho que la fiebre produce mucho malestar porque todos los virus le están diciendo, las bacterias, los microorganismos le están diciendo a nuestro cerebro que aumenta la temperatura y esto da mucho malestar, pues lo fundamental que vamos a tener que tratar en la fiebre es ese malestar. No tanto, no estamos tratando la infección que lo produce o el mecanismo por el cual se está produciendo la fiebre. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es un mecanismo normal y natural que tiene el cuerpo para luchar contra las infecciones. Pero sí que da tanto malestar que es lo que muchas veces produce que los niños pues dices que ha pagado, está, no quiere jugar, me preocupa y damos el antitérmico porque hemos comprobado que tiene fiebre que no mejora con unas medidas físicas que ahora vamos a contar y al ratito de darle el antitérmico que a veces puede tardar hasta dos o tres horas en hacer efecto pues el niño un poco recupera su estado habitual y un ratito juega, le apetece comer y es un momento bueno que tiene dentro de estos días de enfermedad que está teniendo. De hecho, eso es lo más importante yo creo que ahora veremos cómo tratamos la fiebre con qué y tal pero es lo más importante que tienen que quedarse los padres. El objetivo no va a ser tanto que el termómetro baje de temperatura que también obviamente para eso damos un antitérmico pero lo fundamental es que los padres comprueben al dar el antitérmico que el estado general del niño mejora. Claro, eso es la clave porque si a pesar de darle tienes dudas de si el estado general la tendencia a estar dormido es por la propia fiebre o por el proceso infeccioso que está originando la fiebre el truco ahí está dale el antitérmico y si ves que en un par de horas no recupera el estado habitual que no va a ser el normal sino que simplemente va a ser oye que recupera un poquito las ganas de jugar o de comer por ejemplo entonces es el momento de acudir a urgencias que también lo vamos a explicar ahora un poquito más adelante. Bueno y además ya hemos dicho que tampoco importa el grado de la fiebre no tenemos que tener más prisa por tratar 40 que 38 porque el malestar lo va a producir igual sino los síntomas de decaimiento que podamos ver y sobre todo del malestar que genera la propia fiebre. Sí, voy a decir una cosa que quizás deberíamos haber dicho al principio que lo teníamos por ahí apuntado y yo creo que nos lo hemos saltado a qué llamamos fiebre porque no lo hemos dicho al principio pero bueno para ahora el tratamiento es importante la fiebre la definimos por encima de 38 grados lo de 38 para arriba lo llamamos fiebre y entre 37 y 38 lo llamamos febrícula todo sea febrícula o sea fiebre se debe a una infección estamos en lo mismo 37 y medio aunque solo sea una forma puntual con mocos también es una infección igual que 38 y medio un proceso inflamatorio por ejemplo como hemos dicho las vacunas es una reacción inflamatoria que está produciendo el cuerpo y a veces una reacción vacunal muy frecuente son las vacunas y de hecho las vacunas con esa fiebre o febrícula que te pueden dar te van a provocar el malestar con lo cual muchos padres nos preguntan ¿a partir de cuándo empiezo a tratar la fiebre? pues bueno no hay que ser muy estricto la verdad y yo creo que esto es una cosa que hemos ganado en experiencia a medida que hemos ido trabajando o sea quiero decir yo veo un niño con 37,6 que está en el sofá dormido todo el rato que no quiere comer y aunque no tenga fiebre por definición que sea más allá de 38 pues también habrá que darle un antitérmico porque realmente lo que queremos es que mejore el estado general sí que es importante decir que bueno las primeras medidas que vamos a tomar cuando un niño tiene fiebre pues son las medidas físicas pues vamos a intentar quitarle algo de ropa no dejarlo desnudo ni meterlo en agua fría porque eso da muchísimo malestar pero sí pues a lo mejor descalzar dejar los pies un poquito al aire para que permitir que pierda temperatura desabrigar un poquito aunque la sensación sea un poco que necesitas abrigarte sin dejar desnudo pues por ejemplo dejar en ropa interior en el body por ejemplo que llevan muchos niños aunque nos maten las abuelas por favor no abrigáis en exceso a los niños cuando tienen fiebre para que sude la gota gorda que eso no no les ayuda en absoluto claro además pues bueno estar en una habitación que no esté con exceso de calor dejarles tranquilos a que haga a que haga efecto porque muchas veces la fiebre es capaz de subir y bajar sola de hecho cuando damos el antitérmico este por sí solo solo va a producir un descenso en la temperatura de un grado un grado y medio y muchos pensaréis ya yo cuando le he dado el ibuprofeno ha bajado de 39 a 36 bueno por dos cosas porque le hemos dado el antitérmico y porque la propia fiebre en sí misma también ha bajado o has tenido suerte y a lo mejor sí que ha bajado más que a lo mejor en otro niño pero de todas maneras cuando damos un antitérmico entonces Elena ¿qué es lo que estamos buscando? pues estamos buscando inhibir todo este proceso inflamatorio que hemos contado al principio si lo que finalmente va al cerebro son las prostaglandinas que son unos mediadores unas proteínas con mediadores inflamatorios que le dicen a nuestro cerebro que produzca más temperatura los antitérmicos inhiben esta vía llega la prostaglandina y le dice ya no hagas más efecto y entonces el hipotálamo el cerebro dice ya tengo que volver a mi temperatura objetivo que es la temperatura natural del cuerpo que es entre los 35 y los 37 grados eso efectivamente otra cosa que has dicho importante que yo quiero recalcar es verdad que si a un niño le bañas cuando tiene fiebre le va a bajar la temperatura porque le vas a aliviar el calor de la piel pero aparte de que eso es incómodo va a ser una cosa que solo va a durar un ratito en cuanto le saques del baño y le seques su cuerpo si sigue con fiebre va a volver a generar temperatura con lo cual no está recomendado que bañéis a los niños cuando tienen fiebre lo que hemos dicho y menos en agua fría y menos en agua fría es que claro imagínate tienes 38 y medio 39 te encuentras como un perrillo ahí tumbando el sofá y de repente te agarran y te meten en una bañera fría pues bueno cualquiera saldría llorando la sensación claro todos los mecanismos de aumento de producción de temperatura temblor manos pálidas pies pálidos y fríos pues eso por elevado a la enésima potencia entonces bueno sí que es muy importante por eso que tengamos claro que hay que hacer medidas físicas sobre todo desabrigar hidratar porque una de las medidas en este proceso de generación de aumento y bajada de temperatura se pierde se pierden muchas calorías y se pierde mucha mucha se produce cierta deshidratación por eso es que hay que mantener la hidratación con líquidos azucarados fundamentalmente y además en el caso de que con esto no mejore pues administra el antitérmico siempre que haya malestar independientemente del grado de la temperatura y si nos centramos en los antitérmicos básicamente en pediatría lo que vamos a manejar son dos que son el paracetamol y el ibuprofeno los dos sirven para bajar la fiebre sirven para quitar el dolor y sí que es verdad que el ibuprofeno aparte es antiinflamatorio pero desde el punto de vista de la fiebre realmente a los pediatras nos da igual que utilicéis uno que otro sí porque el efecto antiinflamatorio solo se consigue con dosis más altas y repetidas en el tiempo más de dos o tres días o sea que para bajar la fiebre de forma puntual nos daría igual uno que otro de hecho los estudios dicen que hay gente que tiene que tiene la sensación es que a mi hijo le hace más el paracetamol bueno ¿qué nos dice la ciencia? que dará igual utilizar para la fiebre uno u otro siempre que tengamos buena experiencia con el que estemos usando y sepamos dosificarlo bien eso es o sea que al final elegid el que queráis de los dos con el que tengáis más confianza o con el que hayáis visto que le baja mejor la fiebre a vuestros hijos lo que sí que es importante es saber que ambos normalmente el pico máximo de acción del antitérmico lo hacen hacia las dos tres horas de la fiebre de haber dado el antitérmico con lo cual a veces ocurre que lo das y a la media hora el niño le ha bajado pues fenomenal me alegro muchísimo pero que a lo mejor hasta las dos o tres horas de haberlo dado no termina de bajar ahí no hay que asustarse siempre y cuando el niño siga estando aceptablemente bien porque eso entra dentro de lo normal aplicar un poquito de paciencia y aunque no se recomienda alternar los antipiréticos que esto lo decimos por activa y por pasiva en el blog y en nuestro libro sí que si a las dos o tres horas no hemos conseguido el efecto deseado el estado general del niño todavía no es el adecuado pero no está de salir corriendo al hospital se podría utilizar otro antitérmico para conseguir el efecto que queremos claro yo a mí es que no me gusta llamarlo alternar cuando porque es que da la sensación cuando dices alternar es que tienes que dar uno u otro uno u otro es rescatar a mí me gusta llamarlo rescatar por ejemplo que hayas elegido el paracetamol para dárselo a tu hijo que se lo estás dando cada seis o ocho horas y que de forma puntual a las tres horas del paracetamol pues le ha vuelto a subir la fiebre y vuelve a estar un poco aplatanado pues ahí de manera puntual le puedes dar el ibuprofeno con el objetivo de que mejore el estado general y ir ganando un poquito de tiempo pero en el momento en que esa fiebre se empieza a espaciar ya no hace falta estar a uno u otro uno u otro pues eliges uno de los dos y ya está porque con esto además es mucho más adecuado porque puede haber errores en las dosis los fármacos están las diluciones son todo se da todo en jarabe son diluciones distintas que dependen del peso de la marca que tengamos en la mano entonces no es poco habitual que veamos en consulta errores de dosificación pues porque le has dado del paracetamol y el ibuprofeno y lo contrario y estos a dosis dar dosis altas pues puede tener puede haber intoxicaciones por este motivo es poco frecuente pero bueno yo creo que a ver en internet hay calculadoras con todos los productos comerciales que podéis meter el peso de vuestros hijos y la marca comercial del antitérmico que tengáis y os dicen la dosis yo creo que a mí no me gusta dar una regla matemática a los padres porque la calculen porque se pueden equivocar y no saben si a mí por ejemplo si me dicen le he dado 20 mililitros de paracetamol al niño yo ya sé en mi cabeza que eso no es normal pero a lo mejor a un padre eso le suena bien entonces yo creo que lo importante es que las revisiones de vuestro hijo de niño sano como pesan a los niños aunque en ese momento el niño no tenga fiebre pues no está de más que le preguntéis al pediatra oye de paracetamol cuánto le tocaría o de ibuprofeno cuánto le tocaría y os lo apuntáis en un papel y así ya lo tenéis para las próximas veces claro recordad bueno ya hemos dicho qué es la fiebre por qué se produce cómo se trata pero también hemos dicho en varias ocasiones a través de este episodio que hay algunos casos por los que sí que debemos preocuparnos y consultar de forma inmediata o no demorable al pediatra entonces bueno sí que quiero que aquí recalcar de forma muy importante que lo que va a marcar la gravedad de la infección no es el grado de la fiebre sino el estado general o que se acompañe de algunos de los síntomas o en el caso de niños por ejemplo menores de tres meses entonces cuando hay que ir a urgencias siempre que el niño tenga fiebre fijaros lo que está diciendo Elena o sea un niño con fiebre seguramente a lo largo del proceso sí que lo va a tener que ver el pediatra pero la urgencia de la visita de el niño tiene fiebre y me voy al hospital o el niño tiene fiebre y me voy al ambulatorio sin cita porque no hay cita disponible eso lo marca en una serie de ítems que tenéis que tener muy bien grabados en la cabeza los motivos de consulta urgentes cuando el niño tiene fiebre y por los que debemos acudir a urgencias sin demora son siempre que el niño tenga menos de tres meses y fiebre por encima de 38 que tenga tendencia al sueño no se despierte o esté muy irritable es decir que empiece con fiebre y le hemos dado el antitérmico y parece que le está bajando la fiebre pero el niño sigue muy dormido no se despierta o tiene una irritabilidad excesiva también debemos ir a urgencias cuando aparecen unas manchas muy características en la piel que normalmente se acompañan de fiebre alta pero no tiene por qué ser así que son unas manchas de aspecto rojizo o morado que llamamos petequias y que de forma característica cuando nosotros estiramos la piel no desaparecen sí, cuando pasamos el dedo por encima podéis verlo cuando vuestros hijos tengan fiebre y les salgan manchitas hay unas manchas que si pasas el dedo siempre desaparecen y otro truco es poner un vaso encima apretando y si persiste esta mancha de aspecto que ya os digo que es como rojizo o morado bueno, es bastante llamativo es un motivo de ir corriendo a urgencias otro motivo de ir a urgencias sería cuando aparte de la fiebre el niño presenta dificultad respiratoria o no puede respirar bien vómitos que no cesan un dolor muy intenso de cabeza o cuando en el contexto de fiebre aparece una convulsión que es una crisis epiléptica esto yo creo que lo podremos dejar para otro episodio porque hablar de las crisis febriles yo creo que a muchos padres les va a ayudar y luego pues en la mayoría de las ocasiones no va a ocurrir nada de esto ¿vale? el niño va a ser mayor de esta edad va a tener fiebre pero no va a tener ninguna de estas cosas que os hemos contado petequias, tendencia al sueño dificultad respiratoria vómitos o no va a convulsionar ¿vale? pero entonces ¿cuándo habría que consultar al pediatra? pues siempre que a pesar de que el niño más o menos esté bien que nosotros le demos el paracetamol o el ibuprofeno baje la fiebre y le veamos que está aceptable pero cuando lleva más de tres días con fiebre también es un motivo de consulta al pediatra no urgente podemos pedir cita pero sí es un motivo para que se valore por primera vez al niño cuando lleva tres días de fiebre mayor de 38 con buen estado general y hasta aquí el episodio de hoy a partir de ahora esperamos que sepáis qué hacer cuando vuestros hijos tienen fiebre pero antes de acabar nos gustaría hacer un resumen con los mensajes más importantes la fiebre es un síntoma que se produce en respuesta a una infección que generalmente estará provocada por un virus lo que marca la gravedad de una infección es el estado general del niño y no la temperatura máxima o que esta baje mejor o peor tratamos la fiebre para mejorar el malestar del niño podéis elegir para tratar la fiebre el paracetamol o el ibuprofeno en caso de signos de alarma como las manchas en la piel la dificultad respiratoria el decaimiento los vómitos o las convulsiones debéis consultar en urgencias y ahora sí muchas gracias por habernos acompañado una semana más os agradecemos que comentéis compartáis y valoréis con 5 estrellas este episodio tanto en redes sociales como en las plataformas en las que nos hayáis escuchado antes de acabar agradecer a Deslas esta oportunidad que nos brinda de estar con todos vosotros cada semana nos escuchamos en el siguiente episodio hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!